Buenos días queridos hermanos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Hoy sábado 14 de octubre de 2023 de la semana 27 del tiempo ordinario. Hoy reflexionaremos sobre escuchar y poner en práctica. El Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer de en medio de la multitud, alzando la voz, le dijo, Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él replicó, Bienaventurados más bien los que escuchan la palabra de Dios y la guarda. Palabra del Señor Hermanos, siguiendo el calendario tradicional, celebramos hace pocos días, el 11 de octubre, la fiesta de la Maternidad de María. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha tenido en alto esta vocación especial de la Madre de Dios y con justa razón le ha dedicado una fiesta especial a su maternidad divina. En efecto, celebrar la maternidad divina de María no contradice las palabras de Jesús en el Evangelio de hoy. Estas deben entenderse en el sentido de que los lazos de la sangre tienen menor importancia a los del Espíritu, como el Señor da a entender en este otro pasaje del Evangelio. Estaba sentado una muchedumbre alrededor de Jesús y le dicen, Mira, tu madre, tus hermanos y tus hermanas te buscan fuera. Y en respuesta les dice, ¿Quién es mi madre y quién es mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dice, Estos son mi madre y mis hermanos. Quien hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Con estas palabras el Señor nos muestra la gran comunidad de fieles que se establece en Él y subraya su vínculo íntimo comparándolo con las relaciones familiares más cercanas. En este mismo sentido deben entenderse las palabras del Evangelio de hoy. Bienaventurados más bien los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. Nuevamente el Señor tiene en vista la familia espiritual de los hijos de Dios. Es necesario recalcar una y otra vez la conexión que debe haber entre escuchar y guardar. La palabra de Dios tal como nos da a entender el apóstol Santiago en su carta. Porque quien se contenta con oír la palabra sin ponerla en práctica, es como un hombre que contempla la figura de su rostro en un espejo. Se mira, se va inmediatamente, se olvida de cómo era. En cambio quien considera atentamente la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no como quien la oye y luego se olvida, sino como quien la pone por obra, ese será bienaventurado al llevarla a la práctica. Santiago 1, 23 al 25. La voluntad de nuestro Señor no sólo debe ser escuchada, sino que es una invitación de amor ponerla en práctica. Si no la ponemos por obra, queda sin cumplir y no puede desplegarse a plenitud la bendición pretendida por Dios. Esto también puede suceder cuando uno tarda demasiado en cumplir la voluntad de Dios a pesar de ya haberla reconocido. Es como si algo quedase pendiente en el limbo, por así decirlo. Este estado indeciso consume nuestra concentración y nuestra fuerza, en lugar de que la gracia pueda desplegarse e incluso aumentar a través del cumplimiento de lo que el Señor nos pide. Ciertamente no siempre conviene dar rienda suelta a nuestro primer impulso sobre lo que creemos que debemos hacer, a menos que sea una situación de emergencia, sino que debemos examinarlo en la oración e incluso buscar consejo de una persona sabia. Pero esta prudencia al actuar no debe degenerar en un estado de constante indecisión. Si esto fuera el caso, la palabra escuchada y lo que Dios nos pide puede convertirnos en una carga que nos abrume cada vez más. Cuanto más tiempo dejamos pasar, tanto más difícil nos resulta cumplir la tarea encomendada. Incluso se corre el riesgo de perderse el momento oportuno de actuar. En este camino no podremos encontrar un mejor ayudante que el Espíritu Santo. Él no sólo nos permite reconocer la voluntad de Dios, sino que siempre nos mueve y nos apoya para cumplirla. Dios te bendiga.